Bienvenidos al podcast de Ámbito Jurídico, un espacio para aprender y conocer las noticias jurídicas más importantes del país. Queremos que se mantengan siempre al día. Síganos en nuestras redes sociales para estar actualizados con nuestro contenido. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. En Instagram y Facebook estamos como Ámbito Jurídico Legis y en X como Ámbito Jurídico. Saludo, mi nombre es José Patiño y vamos con la información. Con 265 votos a favor, el Congreso de la República eligió al abogado Carlos Hernán Rodríguez como Contralor General de la República para completar el periodo que resta 2022-2026. Rodríguez fue elegido para ese mismo cargo en agosto del 2022, pero un año después el Consejo de Estado anuló la designación por considerar que hubo irregularidades en el proceso. El reelegido Contralor interpuso una tutela ante la Corte Constitucional, que determinó que la elección debía rehacerse con la misma lista de candidatos. Este funcionario es egresado de Derecho de la Universidad Santiago de Cali y cuenta con una especialización en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo de la Universidad Libre. El DANA reveló el índice de precios del consumidor de mayo, cuya variación mensual fue de 0,43%, la variación año corrido fue 3,78% y la anual 7,16%, es decir, 5,20 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue del 12,36%. El comportamiento se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones alojamiento, agua, electricidad, gas y alimentos, y bebidas no alcohólicas. Valledupar y Cincelejo fueron las capitales con la mayor inflación durante mayo, mientras que las ciudades con menor inflación fueron Villavicencio, Popayán y Neiva. Y el Consejo Superior de la Judicatura abrió inscripciones para la presentación del examen de estado para abogados previsto para el domingo 20 de octubre. Las personas interesadas en inscribirse deberán diligenciar el formulario electrónico dispuesto en la página del Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados. Para quienes hayan presentado el primer examen y no superaron la medida del puntaje nacional y deseen volver a presentarse, se dispondrá una plataforma de inscripción entre el 19 y el 25 de julio. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes continuó la discusión de la reforma laboral y los congresistas eliminaron un bloque de 21 artículos que ampliaban los derechos colectivos y la libertad de los sindicatos. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, lamentó la decisión y aseguró que la ley de Colombia está atrasada en los derechos sindicales y la negociación colectiva. Esta iniciativa debe ser aprobada antes del 20 de junio, cuando termina el periodo legislativo. Y tras su aprobación en último debate, la Cámara de Representantes y el Senado de la República publicaron el informe de conciliación del proyecto de ley que determina el alcance y funcionamiento de la jurisdicción agraria. Según el gobierno, esta normativa busca proteger los derechos de propiedad y el establecimiento dentro de la legalidad para resolver conflictos agrarios de manera expedita. No olvide que si le interesa nuestro contenido, puede suscribirse. Conozca los planes en nuestro sitio web. Hasta luego y nos vemos la próxima semana.